¿Piensas volver a venir a México? Me encantaría, me gustaría mucho ir Creo que el día ese que fui Debía haberme quedado una semana Yo por un momento pensé que al cuarto día Iba a ser como que, ah, ya me quiero ir para la casa Pero no, tenía como que más ganas de saber De ahí, para museos Para lugares, también estar con ustedes Ustedes me dijeron, hey, me dicen Te podemos llevar a las trajineras A las pirámides, a todos lados A, a Mamitas Ah, caray, eso sí me interesa ¿Mamitas? ¿Se pueden ir mujeres también, mamitas? Sí, claro Pero, mamitas, ¿qué cosa es? ¿Son mujeres con tubos? Sí Con tubos bailando, yo nunca había visto eso Cuando dijo mujeres con tubos Pensé otra cosa, dije ¿Cómo? ¿Para qué? Solo hay una cosa que puedo hacer ahora Ir al Mamitas Puebla a ver esas viejas ricolines